Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas. Estás escuchando Radio Cermex, el sonido grupero, con la mejor música de los ochentas y noventas.